A Luis Jerónimo Abreu Ascanio, lo hemos visto un sinfín de veces en toda Latinoamérica en distintas telenovelas. Su última aparición en televisión sería en Bolívar, como Simón Bolívar, pero él ha actuado en telenovelas desde mucho antes, como desde 1995 en Dulce Enemiga, donde hizo el papel de Julio César Bueno, o en Pecado de Amor, de Reinaldo Molina. Su papel más estelar sería en El País de las Mujeres, donde hizo el papel de Salvador Falcón y Amantes de Luna Llena. ¿Y quién no recuerda a Cristóbal Caballero en aquella telenovela? Su versatilidad lo llevaron a actuar también en la famosa telenovela La Hija del Jardinero. Actuaría también en El Chema, como Nelson Martínez. Y su última aparición en televisión sería para la serie de Netflix, Bolívar, como Simón Bolívar. En 2010, se casó en abril con su novia, la también actriz y modelo, Claudia Lagata. Y en mayo de ese mismo año, su medio hermano, Antonio Gómez Ascanio, partiría, producto de un intento de robo. Ese mismo año, haría el protagónico junto a María Ángel Ruiz en la telenovela La Viuda Joven. Y en 2013, se destacó en la serie de acción Los Secretos de Lucía. Así que sin más preámbulos, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. De cómo vive este personaje que se ha convertido en una hijastra. En un rostro tradicional en el mundo de las telenovelas. Su nombre, Luis Jerónimo Abreu. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide, suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Luis Jerónimo Abreu Ascanio. Nacería en Caracas, Venezuela. Un 7 de septiembre de 1972. Hijo de Aide Ascanio, escritora, productor y directora. Y de Luis Abreu, un actor y director de teatro. Con semejantes padres, es comprensible que haya escogido la actuación como su carrera. Tiene cuatro hermanos, Antonio, Alexandra, a Maximiliano y a Joaquín. Y es hijastro del músico venezolano Guillermo Carrasco. Se iniciará en el mundo artístico desde muy pequeño. Ya que su madre, que en aquella época trabajaba en el cine como maquilladora. Lo llevaba a los sets de filmaciones cuando necesitaban a un niño para algún personaje infantil. Su madre, quien conocía a los personajes, que eran productores y directores. Participaría en la película de Román Chalbaut, Bodas de Papel, a la corta edad de 5 años. En la cual hacía las veces del hijo de José Bardina. Sí, el legendario José Bardina. Y Mariana Baura. Luego actuaría en un cortometraje llamado Los Silencios de Isabel. El cual formaba parte de largometrajes como Tres Tristes Trópicos. Incursionaría en la televisión en su natal Venezuela. En la televisora Benevisión con la telenovela Amor de Abril. Protagonizada por Eduardo Serrano y Aiza Moreno. Después de haber participado en varios dramas. Se dedicó a la producción y a la asistencia de dirección. De comerciales en cine y televisión. Volvería a estar delante de la pantalla chica. En una miniserie llamada Juego de Niños. La cual no culminó. Y a raíz de su participación allí fue requerido para un sketch. En el Club de los Tigritos. Luego obtendría un papel en Jugando a Ganar. Junto a la banda Los Adolescentes Orquestas. Se integraría al mundo de las producciones dramáticas. Con el País de las Mujeres de 1999. En 1999 tenía alrededor de 27 años entonces. Y a la par animaba que el programa Super Club. Se metería de lleno a explotar su faceta como actor. Con Amantes de Luna Llena. Telenovela. La cual le sirvió de trampolín. Para la internacionalización. Que se hizo realidad cuando se fue a Perú. A protagonizar su primera telenovela. Llamada Éxtasis. Luego regresaría a Venezuela. Y en 2004. Se integraría al elenco. De cositas ricas como Simón Fuentes. En 2003. Se haría famoso. Cuando en México. Hizo la contrafigura. En la hija del jardinero. Hizo como el doctor Alfredo Anzola. Dándose a conocer así. En toda Latinoamérica. Y catapultándose. Como un actor talentoso. Ya que México prácticamente. Es la puerta de Latinoamérica. Que abre la fama y el éxito. A los artistas. México es ese paso. Que tienen que atravesar. Todos los actores que quieran triunfar. La mayoría. Tienen que cruzar por México. Y serían la hija del jardinero. Donde Luis Jerónimo. Se consagró prácticamente. Como un actor de gran talla internacional. Regresaría a Venezuela. Y un año después. En Colombia. Fue solicitado. Debido a su talento. Para dos proyectos. Decisiones. Y la tormenta. Era el año 2005. Tenía a Luis Jerónimo. Ya a 32 años. De regreso a su natal país. Protagonizaría en el año 2014. La telenovela. Corazón Esmeralda. Junto al debut. De la Miss Venezuela 2011. Irene Eser. Irene Eser. Es la novia. De uno de los hijos. Del presidente de AMLO. Andrés Manuel López Obrador. Eso se supo en 2018. Su última aparición sería en Bolívar. Del año 2019. Una serie de Netflix. En cuanto a su vida personal. Luis Jerónimo se casó el 17 de abril del año 2010. Con su novia. La también actriz y modelo. Venezolana. Claudia Lagata. La boda fue transmitida. En Venezuela. Y en 2015. Tuvo su primer hijo. A Salvador Abreu. En la actualidad. Está radicado en Bogotá. Colombia. Y ha dicho. Que esa ciudad. Le gusta mucho. A su esposa. Y a él. Para vivir. Y así vive Luis Jerónimo Abreu Ascanio. Con su familia. Su hermosa familia. En Bogotá. Colombia. Sin duda alguna. Ha sido un rostro. Súper conocido. En Latinoamérica. En los últimos años. No solamente por su talento. Sino. Por su maravillosa forma de ser. Dicen. Los que han tratado de ser Cael. Y a ti. Te decimos. Una vez más. Gracias por preferirnos. Y recuerda. Que cada día. Somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Si no se les olvide. Suscribirse. Compartir. Y darle like. Y gracias.